Popurri Romero, señores, vamos a bailar. Popurri Romero, señores, vamos a bailar. Olé, 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 olá. Y mi copa de nueva juventud, vámonos, ajá. Señores, continuamos disfrutando de la música en esta tarde de fiesta. Y por eso la veré, señores, a ritmo y sabor, porque suena. Y dice, la estereotónica. La estereotónica. ¡Vale, papá, chulo! ¡Vale! La estereotónica. ¡Vale! 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 ¡Vale!